Música ¡Vamos primer! ¡Sácate pareja! ¡Sácale pareja! ¡Walter Kiko Branche! ¡Eso! ¡A la segunda! ¡Brizandina! ¡Con más ganas! ¡Jajajaja! ¡Vamos con la María Cuchipa! ¡Trinidad Cuchipa! ¡Eso! ¡Antolín Pérez Quiste! ¡Ya está en su chata! ¡Ajnete mante el Merginda Quiste! ¡Y yo plaza peguinara! ¡Vamos con esas pareditas! ¡Vamos con esas pareditas! ¡Producción de San Antonio! ¡En los pequeños! ¡Comes con esas pareditas! ¡Ajnete mante el Márquez! ¡Vamos con esas pareditas! ¡Conta la mante el Márquez! ¡Y yo plaza peguinara! ¡Ajnete mante el Márquez! ¡Vamos con esas pareditas! ¡Ajnete mante el Márquez! Buscar en que mamá y carácter por la musa, que caí carácter por la musa, Sotera para chuscar mi chenca, mozana para chuscar mi chenca. ¡Muyo, muyo, espa! ¡Muyo, muyo, espa! ¡Samuel Puma López! ¡Señora Brígida Puma! ¡Muyo, muyo, espa! ¡Muyo, muyo, especí carácter por la musa, que caja y la vaga! ¡Señor Puma Nyuga Puma López, la J fulfill este ciclo. ¡Muyo, muyo, especí carácter por la musa, que caí carácter por la musa, Que más es suci Nunca puhica, nunca huachata Aguas Esa es la cara A tu puño chiqui Que más es suci Haz una chatea En Juanacho que casarla Esa, esa, esa Una vueltecita, otra vueltecita ¡Más! ¡Más!